Música Me desperta el corazón en la mañana, puedo salir sobre en su mirada Todo puede suceder cuando se da mal El amor sabe mejor sobre la cama, pero si te apaga el sol cuando se marcha Y mueva sus ojos en la ventana, oh, y vive esta copa Y se detiene el tiempo en tu cara, y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso y no quiero, y no sabes ni como te llamas Y sientes que la virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras Y cuerdas tus ojos en la ventana, oh, y vives de a poco Música Me despida el corazón, la muy ingrata, ya no sé ni dónde estoy, ni lo que pasa Algo puede suceder si regresará Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuerdas tus ojos en la ventana, oh, y vive esta copa Y mueres de a poco, y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas, y se te mueve el piso en cielo Y no sabes ni como te llamas, oh, no Y sientes que la virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras Y cuerdas tus ojos en la ventana, oh, y mueres de a poco Y cuerdas tus ojos en la ventana, oh, y mueres de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara, y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso en cielo, y no sabes ni como te llamas, oh, no Y sientes que la virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar ¡Gracias! ¡Gracias!